Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. A continuación, algunos titulares. Mira la Negra en México reanudará sus actividades. Cuba potencia su futuro económico. Sindicatos demandan una verdadera transformación en Costa Rica. Mira la Negra en México reanudará sus actividades. Los trabajadores de la Mina la Negra, ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes, Estado Mexicano de Querétaro, reiniciarán sus actividades dentro de tres semanas, aseveró Genaro Arteaga Trejo, representante de ese sindicato minero. El líder sindical afirmó que gracias a un acuerdo llegado con la empresa minera Comisión Nacional del Agua con Agua, el 20% de los trabajadores regresará a sus labores, incorporándose luego el resto de los obreros tras siete meses de paro por mantenimiento preventivo. De igual manera, Arteaga descartó la ocupación del Acueducto 2 como tenían previsto si la mina no proseguía sus funciones. El Instituto Politécnico Nacional y la oncena sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México acordaron un aumento salarial del 6.45% para los asalariados no docentes, según informaron mediante un comunicado. Mario Alberto Rodríguez Casas, director general de la Institución Docente Pública, y Felipe Antunes Luna, secretario general de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, respectivamente, acordaron la firma de la nómina salarial del personal de apoyo y asistencia a la educación politécnica. Igualmente, Rodríguez reconoció el apoyo brindado por las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, así como el interés de la Comisión Mexicana que reúne a los trabajadores de la educación, mientras Antunes subrayó el esfuerzo realizado por las autoridades del Instituto Politécnico para lograr este incremento salarial. Cuba potencia su futuro económico. Con el aumento salarial, Cuba comienza a romper la inercia hacia una relación entre el trabajo y los ingresos en un sector que brinda servicios muy demandados por la ciudadanía, como el presupuestado. Así lo afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, al abordar el tema en el programa televisivo Mesa Redonda, transmitido desde el Palacio de la Revolución, donde a su vez el jefe de Estado comentó que esa medida es apenas el inicio de otras, como la reforma salarial, la adopción de una política de precios más coherente y la unificación monetaria y cambiaria. Por su parte, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, citó en el espacio televisivo otras medidas encaminadas a potenciar la producción nacional, como diversificar e incrementar las exportaciones, sustituir importaciones y fomentar los encadenamientos productivos, entre otras. Latinoamérica es víctima de las transnacionales, critica el líder agrario. Latinoamérica es víctima de una invasión de transnacionales de la alimentación, ante lo cual es necesario la unidad de nuestros pueblos, afirmó Edgardo García, dirigente agrario nicaragüense. Es imprescindible forjar la unidad regional ante la represión de las grandes compañías que nos desplazan y nos llevan a la quiebra, expresó a prensa latina el también líder de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, quien consideró una victoria la adopción por la ONU de la Declaración sobre los Derechos Campesinos. Abogamos por una sociedad más democrática que nos permita vivir, que incluya una reforma agraria integral, porque necesitamos más espacio para la economía rural e indígena, subrayó el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Aeronáuticos argentinos en pie de lucha Los siete sindicatos que nuclean a los trabajadores del sector aeronáutico en Argentina anunciaron un plan de lucha que incluirá asambleas, movilizaciones, denuncias legales y de ser necesario paros para denunciar la situación en que viven. Con fuertes cuestionamientos a la política emprendida por el gobierno de Mauricio Macri, los principales voceros de los aeronáuticos ofrecieron una rueda de prensa en la que apuntaron contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por entregar el mercado nacional a los intereses de la industria extranjera. El representante sindical, Ricardo Cirielli, dijo que este jueves 4 de julio se espera que en el sector se reúna con el titular de Transporte para hablar de la situación, cuando recordó que ya hubo el cierre de una empresa como Avianca. Andes está a punto de clausurar y Sol cerró apenas llegaron. Sindicatos demandan una verdadera transformación en Costa Rica. Diversos sindicatos demandaron una verdadera transformación en la política pública, social y económica de Costa Rica que favorezca a la mayoría del pueblo y no a una comitiva de empresarios y transnacionales. El bloque unitario sindical y social costarricense, el cual agrupa a varias organizaciones obreras, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social y el Sindicato Nacional de Enfermería, exigen además la constitución de una mesa de diálogo y negociación. En un comunicado de prensa emitido por esos sindicatos, aseguran que esta rebeldía social ha sido provocada por el actual gobierno de los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana y Pseudocristianos e Independientes, quienes en confabulación han elaborado una criminal agenda neoliberal. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares... Mina La Negra en México reanudará sus actividades. Cuba potencia su futuro económico. Sindicatos demandan una verdadera transformación en Costa Rica. Escribe Rolando de la Rivera. Grabación y edición Lázaro Lluvet. Lesa Olan. Soy la Lorente González. Y Marden Blancara. Fue donde es un paísẹ. Sólo nueve. Destricando Zambal propaganda sealed. Escribe Rolando Montero. Escribe Rolandodingff, Escribe Rolando con Euroächlicha internet para la Europa.